A 13 kilómetros del municipio La Concepción de Masaya, se ve el progreso envuelto de neblina en la comunidad de Temua, con la nueva y remodelada escuela rural Óscar Antonio Meléndez Cerda. Para seguir mejorando cada vez la calidad educativa y el fortalecimiento a las infraestructuras escolares. Lo que daremos es continuidad a los proyectos de este buen gobierno, del nuevo modelo revolucionario. Estudiantes y padres de familia celebraron junto a las autoridades locales y el MINED, las mejoras y rehabilitación en la infraestructura de una de las mejores escuelas rurales del país. Nosotros contemplamos diferentes tipos de materiales, materiales especiales que vinieron importados, lo que es el techo de PVC, acero inoxidable en algunos accesorios para fijación, también lo que es el celorrazo, es un celorrazo preparado para evitar lo que es la corrosión. La escuela estaba en mal estado y ahora, gracias al gobierno, está en buenas condiciones para los niños. Ahora, pues, que lo confusieron, está mejor, pues, porque los niños ya van a estudiar más tranquilos. Este centro de primaria y multigrado fue pintado y optimizado con un nuevo sistema eléctrico, ventanas, rehabilitación de pupitres y batería sanitaria, obra, donde el gobierno invirtió más de dos millones de Córdobas. Pues está bien bonita. Muy bien, muy bueno, lo que ha hecho el gobierno, ahora, a favor materiales, todo lo puso, bueno. La escuela fue construida en 1998 y remodelada bajo la orientación del buen gobierno dentro del plan de atención a más de 176 escuelas a nivel nacional. Belkis Urrutia, lo que se vive.